No, yo no aplico mucho lo que, no, porque mira, la metodología que tiene Don Montiel es muy fácil, ellos ¿qué hacen? Hay dos soluciones, la primera es generar leads a través de plataforma, igual que Facebook, Instagram y lo que sea, post, postear propiedades, ojo, funciona. Funciona, pero es muchísimo trabajo, falta bien estar encima, ¿sabes? Sí, te focalizas a un mercado, focalizas bien a un mercado, y tú haces post o manual o por campaña a través de Facebook, eso es la primera cosa. Sí, lo segundo, después, lo que te paga es el following, 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 ¿sabes? Es que todavía no lo tengo bien, es lo que necesito organizarme, para hacer following, para empezar a mandar cosas, es hacer following, 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 sí, definitivamente, porque estoy perdiendo, digamos, clientes, por eso mismo, ¿no? Uno por uno, no hacerle un seguimiento adecuado. Correcto, y además, viste, sé que el following te paga realmente, porque hay muchas personas que no se vas a reaccionar ya, pero que se vas a reaccionar dentro de dos meses, es por eso que, por lo menos una vez a la semana, yo miro lo que hay de following para hacer, ¿sabes? Siempre, 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 este me funciona, y yo no me he dado cuenta que cuando yo no lo hago, no estoy haciendo negocios, solamente cuando, mira, hasta una oferta, Elizabeth, hasta una oferta, si yo no estaba encima, yo no la hacía. Claro. ¿Me entiendes? Sí, 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 sí. Sí, porque a veces a la gente le falta como ese último empujoncito, ¿no? Tienen dudas, no están muy seguros, y si uno no le termina de dar el empujoncito, no terminan de decidirse. Correcto. Hay muy pocas personas que sí, que están decididos, dicen, lo quiero, lo quiero, lo visualizan y les llega, pero hay algunos que necesitan un poquito más de decirles, dale, dale, que ya estás, avancemos. Bueno, entonces, la primera cosa es esto, y la segunda es que, llamar directamente tu base de datos, tu contacto, lo que tú tienes, porque mira, mira, por ejemplo, vamos a ver, tenemos la Mercedes, ¿ok? Sí. Tomas una landing page o lo que sea, que algo que dan la información es mínima, ¿ok? Y tú llamas todas las bases de datos que tú tienes, tú me dices, yo no tengo mucho, ok, ¿cuánta tienes? ¿500? Ok, llámalo 500. Llama a todos los 200 que están dentro de tu teléfono. Sí. Sin elegir, este sí, este no, 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 primero tú misma una lista, tú le llamas, mira, llamo solamente para avisarte que hay un nuevo proyecto que ha salido en Miami, solamente yo quiero que, soy yo que te lo digo porque nos conocemos, y que habíamos trabajado juntos, y que habíamos encontrado juntos, teníamos un buen feeling, entonces yo quiero que estoy yo, que te lo dicen, igual si tú no compras, pero por lo menos tú lo sabes, es la Mercedes Benz que llega a Miami. Hola. Así, ¿qué es? ¿qué es? Ah, es una torre, la primera torre, bla, 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 ok, mira, si tú quieres tomando directamente un poco de información, viene de vuelta si tú quieres un poco más, y vamos a ver si tú necesitas, si tú le interesas de comprar, ¿por qué no? Tomando ahora la documentación, déjame saber, después, pam, tú haces el following una semana después. Sí. ¿Ok? Así mismo. Y la semana después, ¿cómo le conversas? Ok, semana después, hola, muy buenos días, recibiste la página, porque cuando yo la mandé, tú mandé un texto, tú me has dicho que tú la recibiste, ¿verdad? Sí. Sí. Ah, tenía, tú la, tú, tú has mirado un poco, no, bueno, yo lo sabía, porque nadie le mira, después que cuando le deja la llamada, no lo tiene el tiempo, mira, tienes cinco minutos, te voy a explicar, no, cinco minutos, no te preocupes, mira, es un edificio que bla, 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 pones los criterios grandes, ok, después, mira, si por si acaso te interesa, déjame saber, piénsalo, si te interesa, vamos, yo voy un poco más adelante, hacer una presentación con el profesional que estás ahí directamente en la casa. That's it. Espectacular. That's it. La persona se va a salir. No, no, de verdad, no, no, no me interesa, es carísimo, carísimo, ah, no, pero mira, los precios son precios porque son una torre de lujo, pero los precios son baratos. Yo te puedo mostrar, dime, mira, yo te puedo mostrar un apartamento, el precio que vale, pero yo te puedo decir que tú puedes comprarlo, tú tienes no solamente un depósito, un pequeño depósito, te puedo hacer un préstamo, este préstamo te puedes pagarlo con la renta que te vas a dar al departamento, ¿qué te parece? ¿Te explico cómo funciona? Claro. Si el chico está interesado, va a decir, bueno, sí, a ver si, no, 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 mira, no te cuesta nada que te explico cómo funciona, si no es para esta torre, puede ser que un año o seis meses o dos años te interesa de comprar un departamento y tú tienes la base, tú sabes cómo funciona, te interesa que te lo explico. Sí, y especialmente en esta que me parece que es mucho gancho, el hecho de que empezaron los precios en 550 mil y ya están en 660 mil, o sea, en menos de un mes ya subió 100 mil dólares, se revalorizó rapidísimo. Mira, esto es una buena argumentación. Claro, no tiene mucho, no pierdas tiempo porque entre lo piensas ya te va a subir otros cien mil más, de que no está apagando tanto. Eso es. Mira, ahora vamos a ir porque, mira, tú estás sola, todo el mundo reclama roleplay, nadie se conecta, esto es perfecto, ¿viste? ¿Eso? Sí. Fabriz, hazte el roleplay, por favor, a ver que tú sabes, sí o qué. Le voy a escribir a las chicas acá en privado para que se anoten, para que se apuren a entrar. No, no, pero está. A ver, ¿sabes qué? A través del código de acceso a la venda, ¿qué es esto? A ver, ¿qué código? Está loca este. A ver, espera, porque hay gente que... Quiere entrar y no puede. En el mío tardó en darme el link, ¿eh? Ok, eso. Lo hiciste de alguna forma que había que, que no era así un acceso rápido. ¿Ah, no? No. Bueno, es un meeting, igual. Vamos, ¿sabes qué? Vamos a empezar y tú te vas a hacer... ¿Ves qué? La pregunta que tú me haces ahora está muy bien. ¿Por qué? Porque tú me has preguntado cómo hacemos. Ahora te vas tú a hacerlo y te vas a hacer igual que si yo fuera un contacto tuyo. ¿Ok? Tú tomas un contacto de tu teléfono y soy yo. ¿Ok? Y tú me llamas para... Vamos a tomar una nueva construcción para estar simple. ¿Ok? Ok. Tomar la Mercedes, que está simple la Mercedes. ¿Ok? Y tú te vas a preguntar a mí cómo funciona. Dale, adelante. Ok. ¿Yo soy el vendedor o soy el cliente? Pues el realtor. Ok. Ok. Hola, Fabi. Yo soy la persona que está dentro de tu contacto, tu base de datos o tu constant contacto, lo que sea. ¿Ok? Que tú no me has visto de hace que habíamos trabajado. Digamos que igual no habíamos comprado un departamento junto, pero habíamos obtenido un contacto. Tú cogiste mi contacto y ahora tú me llamas. Estoy dentro de tu base de datos. Dale, llámame. Hola, Fabi. ¿Cómo estás? Tanto tiempo. Oh, ¿cómo estás, Elizabeth? Sí, mucho tiempo. ¿Qué haces? Bueno, aquí en Miami y ahora estoy en ventas en Real Estate. No sé si te había comentado, si la última vez que nos vimos habíamos hablado de mi nuevo emprendimiento. Yolo, tú me lo habías comentado. ¿Cómo te va la cosa? Excelente. Te cuento que es fantástico. Acá en Miami hay mucho movimiento. Esta ciudad no para. Es increíble todos los proyectos que están viniendo. Somos la segunda ciudad con edificios de nivel después de Dubai. Imagínate. Ah, qué bien. Qué bien. Bueno, está bien. Y te quería comentar que en la compañía que pertenezco estamos representando a Mercedes-Benz. No sé si habías escuchado de un edificio nuevo que se está construyendo en Miami, Mercedes-Benz. No, no, no sé. Bueno, te digo que este edificio está divino. Es un edificio de lujo. Los apartamentos por ahora, como es preconstrucción que todavía no comenzó, entonces están bastante económicos dentro de lo que es el mercado de acá. Y bueno, si te interesa, me gustaría ofrecértelo, poder en otro momento comentarte un poquito más de qué se trata. ¿Te parece? No tengo la ambición de comprar un apartamento de lujo porque no sé, ves que de verdad no tengo la intención de comprar un departamento por un momento. Pero bueno, mándamelo, se puede ver, sí, no hay problema. Bueno, me gustaría igual mandártelo porque tal vez, aunque te parezca que no es el momento, una vez que veas todas las posibilidades de las oportunidades que está dejando, te comento que desde que salió hasta ahora, que fue menos de un mes, se revalorizó y aumentó prácticamente 100.000. Entonces, tal vez, aunque creas que no, tal vez sí es una buena oportunidad. Ok, mándamelo, mándamelo, yo voy a mirarlo. Ok, dale. Ok, te lo envío y después volvemos a charlar, cariñitos. Ok, ok, no hay problema, perfecto. Bueno, no está mal, no está mal, no está mal. No está mal, solamente que tú... Encaré directo al proyecto en vez de preguntar a la persona más cómo estás. Primero, hacer un toque con la persona, no solo la venta. Me parece que fui directo al proyecto y sin hablar nada de la persona. Te voy a explicar. Ahora vamos a otra etapa completamente de realtor, porque con la nueva ley también que ha salido, que hay el Zoom a la tarde, a las 12.30, de la NAR, se va a estar un poco más difícil. Entonces, lo que hace falta es valorizarte primero y valorizar el proyecto después, ¿sabes? Pero valorizarte, ¿para qué? Para darte tú una importancia para que la persona pueda trabajar contigo. Ya, mira, vamos a hacerlo a redes. Ok. Hola, Melkis. Hola. Después te toca. Te estoy escuchando. Después te toca. Te toca después. Ok. Elizabeth, entonces, yo voy a hacerlo. Yo soy el realtor, ¿ok? Y yo me he dado cuenta de todo, que es difícil la cosa. Es difícil. Mira, el trabajo que tenemos no es difícil, pero es un trabajo, ¿sabes? Entonces, si no lo trabajas, no te sale. Pero mira, date la importancia, primero, de la compañía donde tú estás. Segundo, donde el proyecto que tú tienes. Vamos adelante. Y te voy a explicar la manera que hago yo, que puede ser la mejor, pero funciona, ¿sabes? Divino, divino, excelente. Vamos adelante. Hola, Elizabeth, ¿cómo estás? Hola, muy bien, ¿y tú? Bien, bien, bien. ¿Qué me cuentas? ¿Dónde estás ahora? Bueno, ahora estoy en Buenos Aires. Ah, Buenos Aires. Yo soy en Miami. Yo estoy trabajando, pero bueno, tú sabes, estamos en Miami, casi, casi. Vacaciones trabajando. Es por eso que no nos molesta de trabajar. Pero mira, Elizabeth, te voy a decir una cosa. Yo ahora estoy con un broker que trabaja en New York City, en la ciudad de Nueva York, que es el chico que hace One Million Listing. No sé si tú lo conoces. Si tú no lo conoces, míralo solamente en internet, te vas a ver. Y yo quería comentarte antes que nadie te lo comenta. ¿Por qué? Porque son unidades espectacular. Son nosotros que tenemos el proyecto que se llama Mercedes-Benz. La torre Mercedes-Benz es impresionante. Pero, a ver, mira, la semana pasada, hace 10 días, perdón, teníamos estudio para vender y habíamos vendido 101 unidades de este proyecto. Es la única torre Mercedes que está aquí en Sudamérica. Entonces, antes que un realtor te lo dije, yo quería comentarlo y mandarte las informaciones. Igual si tú no quieres comprar, no pasa nada. Pero, a ver, que es una oportunidad. Tanto para el precio que para el producto. El avantaje. Sé que nuestro brokerage lo tienes. ¿Qué te parece? ¿Te lo mando ahora? Me parece fantástico. Lo que no sé si a mí me da para Mercedes-Benz. ¿Tú crees? Cuéntame. Si tengo posibilidades de financiamiento. Porque no creo que con el cash que tengo llegue. Mira, esto es un análisis que podemos hacer juntos. Es por eso. No hay prisa, no hay problema. Primero, mira, si el proyecto te interesa. Déjame saber si tú tienes un depósito. Porque para extranjeros podemos tener financiero. Y tenemos personas que están aquí dentro de nuestro equipo. Que estás trabajando para los préstamos todo el día que te pueda ayudar. ¿Te parece bien? Ah, me parece espectacular. Sí, sí, sí. Envíamelo, lo miro. Ok. Entonces, mira. Te voy a mandarlo ahora mismo. No, no. Vamos a mirar. Por lo menos no vamos a mirar por un momento el precio. Te voy a mirar el producto para ver qué te parece. ¿Por qué? Porque está situado directamente al centro de Miami. ¿Dónde se va? ¿Por qué Vizquen a un lado y al otro lado por Miami Beach? Está completamente central. Es central. ¿Qué quiere decir? Una torre Mercedes, que es la única marca que estás ahí. Centralizada. Se puede alquilar muy bien. Te mando ahora. Y nos vemos la semana que viene. Te llamo de vuelta. Y vamos a ver si te interesa esto. ¿De acuerdo? Perfecto, perfecto. Perfecto, perfecto. Dale, y un gusto haberte visto. Claro. Ok, te conecto luego. Te llamo, te llamo. Sí, sí, te llamo. Ya está. Bye. Te mando un texto a partir del momento que te mande directamente la página de la landing page. Así tú puedes controlar si tú la recibiste. ¿Te parece bien? Sí. Déjame saber. Perfecto. Ambíame un texto. Genial. Hasta luego. Chao. Chao. Big difference. ¿Viste? Claro, porque te enfocaste, primero saludaste, te enfocaste en el producto, no me diste la oportunidad de ver lo del precio, te quiero comentar el producto, ve primero si te interesa y después, bueno, después vemos el resto. A ver, porque después no le falta muchísimo dinero tampoco para hacerlo, porque son cota que está pagando, ¿sabes? Y tenemos Belkis, no Belkis todavía no, pero tenemos, ¿cómo se llama? Esther, que hace los préstamos, estoy haciendo el segundo con ella, y es muy, muy, muy reactiva. Entonces está interesada. Perfecto. ¿Está bien? ¿Ves? Aquí, de cualquier manera, la sesión está registrada. Se puede ver las cosas que hacemos bien y las cosas que hacemos mal. Así, voy a ver otra vez el video y después si tiene preguntas, me escribes, no hay problema. Belkis, ¿qué le pasa? Claro, practicarlo, practicarlo. Sí, sí, practico, yo soy la realtor. Es por top, falta practicar. Mira, te vas a hacerlo con Elizabeth, dale. Ok. Entonces tú, la realtor, y después al revés. Yo soy la realtor, ajá. Aló, buenos días, Elizabeth Luquez. Hola, buen día, sí, ella habla. ¿Cómo está? Te habla Belkis Parra, yo soy asesor inmobiliario aquí en el estado de la Florida, específicamente en las áreas de Miami, Orlando y Tampa. Y paso por aquí, Elizabeth, porque vi, ya que en varias oportunidades, ha estado interesada en algunas publicaciones que he hecho yo en campaña por Facebook. Y quería saber cómo te puedo ayudar, qué es lo que estás buscando. Bueno, en realidad, nada en particular. Lo que quiero es el dinero que tenga, poder tener una buena rentabilidad, ¿no? Poder tener un, que me deje un buen porcentaje. Ok. Ok. Entiendo entonces que estás interesada en invertir. Sí, sí, sí. Ok. ¿Qué te gustaría? Me estás diciendo que nada en particular. Puede ser un single family home, un apartamento, un house, un proyecto. La verdad es que no estoy definida que sí a lo que yo pueda tener una ganancia. Ok, perfecto. Nosotros contamos con un amplio portafolio de propiedades que te puedo mostrar en su oportunidad. Cuéntame, ¿esa inversión qué harías? ¿Estarías dispuesta a financiarla o cash? Sí, me gustaría, si tienes la posibilidad de financiarla, me gustaría financiarla porque tal vez puedo comprar varios. Perfecto. ¿Usted tiene su dinero aquí en un banco de los Estados Unidos? Es una parte, sí. Ok, perfecto. Señora Elizabeth, ¿y en qué sitio le gustaría? ¿En el estado de la Florida? ¿En qué parte específicamente? Miami, Orlando, Tampa. Bueno, me gustaría más en Miami. Ok. Ok. Dígame la razón, el por qué. O sea, el por qué, dígame qué le motiva a usted, por qué le llama la atención Miami, por qué quiere invertir acá en Estados Unidos. Bueno, he ido de vacaciones y me encantó, la pasamos fantástico con mi familia, la verdad nos gustó muchísimo y creo que es una buena ciudad para invertir. Si yo le pregunto por qué quiere invertir, ¿no le está rindiendo su dinero en el banco? ¿Qué razón le motiva a comprar a una inversión aquí en Miami? Claro, sería para tener mi dinero seguro, totalmente, sí. ¿Seguro por qué? ¿Quiere rentabilidad? ¿Quiere apreciación? ¿Quiere ganancias? Me imagino, ¿no? Claro, sí, sí. ¿Usted está presentando algún problema en el banco? ¿Se siente insegura con su dinero donde lo tiene actualmente? ¿En su país? Nosotros no lo solemos tener mucho en el banco, no hay mucha seguridad aquí mismo, entonces… Ok, ok, perfecto. ¿Y para cuándo…? Disculpe que se va el audio. ¿Para cuándo usted estaría disponible a hacer esa inversión? ¿De qué tiempo está pasando? Si bien tenga la propuesta, lo antes posible, cuando la tenga y sea una propiedad que realmente me convenga y lo haría. Ok. ¿Y de cuánto estamos hablando que usted tiene en dólares para invertir? ¿De qué rango estamos hablando? De 100 mil. ¿De 100 mil dólares? Sí. Ok. ¿Para down payment? Claro. Ok. Escúchame, yo no sé, nosotras empezamos… Listo, listo. Perdón, está bien. Ok, bueno, ya, espérate, espérate, termino. Bueno, ok, señora Elisa, perfecto. Piense lo siguiente, nosotros tenemos una gran gama de propiedades para mostrarles, yo la voy a llamar próximamente, ok, para mostrarles ciertas propiedades que se pueden ajustar a lo que usted me estaba diciendo. Ya veo que usted está amplia y flexible a cualquier tipo de propiedad y inversión con tal que se ajuste al presupuesto inicial que tiene. Yo la estaría llamando y me estaría comunicando con usted para una próxima reunión para mostrarles cada proyecto que tengo. ¿Le parece? Me parece fantástico. Ok, ok. ¿Le parece bien el lunes a las 4 de la tarde? Déjame ver en mi agenda. Por favor. Sí, a las 4 estaría bien. Listo, le estoy confirmando antes, le estoy mandando la confirmación. Muchísimas gracias, señora Luque, que la pasemos bien y quede usted tranquila, que esté en buenas manos. Le vamos a ayudar a que su inversión esté bien segura y sea rentable aquí en este país, ok? Hasta luego, la vuelvo a llamar. Hasta luego. Gracias, chao. Está bien, Belgi se está bien porque tú respectaba todas las preguntas, pero hay veces que hace falta un poquito más despacito porque tú hablas muy pronto, es que tú quieres salirte rápida, ¿sabes? Así que es la impresión que tú puedes dar al cliente, ¿sabes? Pero está bien, está bien del camino. Bueno, tú tienes suerte porque tú tenías un cliente en frente de ti que era muy bien. Igual si no es el dinero, pero es igual. Ni también porque tenía 6 mil dólares nada más. No, no, pero ves que continuando a practicar esto, tú puedes estar muy, muy bien en este camino, ¿sabes? Vamos a hacerlo al revés ahora, que Elizabeth va a hacerlo con Belkis. Ok, pero yo entonces voy a hacer como practicar con Fabriz para venderte. Tú eres de alto, tú eres de alto, pero haz la pregunta. Correcto, ya no vas a hacer una, porque mira Belkis, tú no estabas conectada, te voy a explicar rápido. Sé que habíamos decidido de generar leads, ¿ok? Nos falta leads, que nadie sabe cómo generar leads, es el primero trabajo que debemos de hacer. Entonces, hay cosas que no está hecha de la semana pasada, por supuesto, pero vamos a hacer para esta semana, de tener directamente aquí la generación de leads con los datos que tenemos. Ay, excelente, Fabriz. Eso es, con los datos que tenemos dentro la base de datos nuestra, a llamar a la persona que está dentro la base nuestra, o dentro nuestro teléfono, por supuesto. No son realtor, pero de cualquier manera, de los contactos, y no hay contacto malo, ¿ok? Todos los contactos, y estamos haciendo esto, el roleplay del realtor Elizabeth ahora mismo, que estás llamando a ti, que te has visto hace dos años, que no te ha hecho buena venta contigo, pero había hablando de real estate contigo, que tú... Ok. Años de comprar, ¿ok? Perfecto. Y lo que faltaba, Belkis, que esta semana, ustedes lo trabajas así, tomas su teléfono, tomas su base de datos, y te vas a hacer exactamente lo que estamos haciendo ahora mismo. Ok, ok. Así, para saber que dentro de los 200 o 300 contactos que tú tienes, te vas a salir, y gratis, sin campaña, sin nada, por lo menos útil. Pero, si lo haces, si lo haces, si lo haces, se vas a salir, se vas a salir. Por supuesto, mira, a mí, esta mañana me han salido dos personas, directamente, ¿por qué? Porque yo estaba llamando, 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 llamando. Toda la semana, ni uno, ¿ok? Viernes, uno, dos. ¡Efectacular! ¡Efectacular! ¡Qué bien, qué bien! Tengo cuentas llamadas y oíse. Cuentas, muchas, ¿sabes? Muchas. Fabrita, sigues usando Romo. Romo, ¿cómo se llama? Romo. Romo. No, Romo, yo no lo tengo, yo no tengo ninguna campaña, ¿por qué? Porque me pirataron la cuenta de Facebook, me he puesto 5 mil dólares de ads, y ahora estoy con Facebook, que ellos me, me has dado de vuelta por un momento 2 mil, pero tiene 3 mil a darme, y todavía mi cuenta está activada, porque ellos te piden de pagar los 3 mil, ¿sabes? Entonces, yo trabajo genérico, es de esto que yo estoy, porque mira, yo estaba haciendo campaña, ¿ok? Tú haces campaña pagándolo, ¿ok? Perfecto. Tú cerras, pam, no te llega más leads, tú abre, te llega leads, ¿ok? Te llega leads, tú llamas, ¿ok? Te pasa una cosa igual que esté. Yo le digo, mira, ¿qué voy a hacer? Yo no tengo leads. Hace 3 días. Y yo estoy haciendo lo que te estoy diciendo. Espectacular. ¿Por qué? Porque lo estoy haciendo sin plata. Claro, y funciona. Ahí está. Funciona. ¿Ok? Pero falta entrenamiento, falta contestar, falta habilidad, ¿sabes? Claro, falta práctica y saber qué es lo que uno tiene que decir para poder llegar a la persona, ¿no? Definitivamente. Correcto. Correcto. Adelante, entonces, Elizabeth con Belkis, dale. Bueno. Hola, no, no, primero, Rin, Rin. Aló. Hola, Belkis, te habla Elizabeth, ¿cómo estás? Tanto tiempo. Hola, ah, Elizabeth, ¿cómo está? ¿Cómo le va? Bien, bien, bien. ¿Te recuerdas de Miami que habíamos cerrado la oportunidad? Sí, sí, claro, claro que me acuerdo. Te comento que ahora, ¿cómo están tus cosas, su familia? Bueno, bien, bien. Gracias a Dios aquí trabajando. Qué bueno, qué bueno escuchar eso. Te cuento que estoy ahora en una compañía que es una de las top aquí. Nuestro broker está localizado en New York y en Miami tenemos el proyecto de Mercedes-Benz. ¿Escuchaste de ese proyecto? Sí, yo vi, yo he visto por las redes, bien bonito, bien bonito. Está hermoso, es un proyecto de lujo, es el primero acá en América con el nombre Mercedes-Benz y me encantaría poder ofrecértelo, poder comentarte de qué se trata y eso. ¿Qué tú crees? Sí, sí, sí. ¿Y cuánto están esas unidades? Mira, el precio del que estaba el mes pasado, ahora, se revalorizó como en unos 100 mil dólares. Fue impresionante lo que creció desde el precio que teníamos inicial. Sí, porque lo que quería saber si me interesa o no, para no hacerte perder tiempo, ¿no? Saber exactamente los precios, pues, si se ajusta a lo que antes. Me gustaría primero poder mostrártelo, que puedas ver de qué se trata y luego pasamos el precio. Sí, porque fíjate lo que pasa, yo necesito invertir, bueno, pues ya tú sabes cuál es la situación aquí de nosotros, entonces, este, quería una inversión que me diera un retorno, un cash flow, o sea, algo mensual, que se mantenga solo, que yo no tenga que pagar, algo mensual, y que yo pueda disfrutar con mi familia una vez al año, por lo menos. Claro, yo creo que este sería un proyecto que estaría súper, y me gustaría, digamos, poder tener una oportunidad para poder comentarte un poquito mejor. Te voy a enviar un, ay, ¿cómo digo? No, es que duro, es que duro, es que duro, es una vez ahora el día. Por email y tú, te voy a enviar un texto para que me confirmes que lo recibiste, y después vamos a conversar, ¿no? Ahí trabajamos un poco, porque no tengo la experiencia, por eso. Ok, ¿aló, señora? ¿Qué se trata del proyecto? Lo que quiero ver son varias opciones, porque yo no sé si llego o no le llego a la compra, ¿ves? Entonces quiero ver varias opciones. Ok, ok, yo te voy a enviar este, y uno más que ya está listo, terminado, para ver cuál de los dos es el que más te conviene. ¿Te parece? Sí, ok, está bien, te agradezco mucho. Ok, entonces ahí me confirmas una vez que los hayas recibido. Te dejo un cariño grande. Ok, gracias, chao. Lo que pasa es que... Está muy bien, me gusta. Me falta práctica, porque en realidad no es que la tengo. No tengo conversaciones en venta, y ahí se nota. No, pero es que más bien yo tuve, creo que es fácil, porque te dije lo que quería, dónde lo quería, y que sí quería invertir. Entonces, prácticamente lo que te estás preguntando es el precio, y lo bueno es que tú no me lo diste. Tú no puedes dar precio en la primera, pues, tienes que ser el primero. Lo que te falta es práctica. Sí, 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 definitivamente. Sí, mira, este y todas las preguntas de calificación de este, la podemos hacer a la primera cita, por supuesto, pero ahora nosotros lo que estamos haciendo esta semana... Eso, lo que queremos hacer es contactar todas las personas que tenemos del contacto. Entonces, por el momento, las primeras cosas que vamos a hacer, este es un roleplay que hacemos para saber, pero las primeras que vamos a hacer es conectarlo para conectar. Ok. Para dar, porque la base de datos que tú tienes seguramente igual que yo, yo tengo 13.000 contactos, yo lo sé que hay gente que yo no conecté de hace tres años. Claro. Ok. Correcto. Porque, y además, mira, cuando tú hablas o cuando tú la conectas, tú puedes anotar o preguntar a su cumpleaños para le mandar una pequeña e-mail al día de su cumpleaños. Este se programa fácilmente con Mailchimp, ¿sabes? Y cosas, pero así es, es la conexión. Mira, eso es que hoy está muy bien el roleplay que habíamos hecho los dos. Ok. Sí. Hemos hecho primero la conexión, segundo con la venta. Pero esta semana yo quiero que ustedes conectas, o tanto que es un teléfono, que es su base de datos, conectar a la persona para decir, mira, yo tengo este proyecto. Yo quiero que estoy yo que te le dice antes que otro que te le dice para que tú le tienes la formación. Yo no quiero tener nada, pero por lo menos que tú le sabes. Porque si tú le tienes la tensión de invertir, hay alguna propiedad en Miami, que esto es una rentabilidad. Que vamos a ver que es una rentabilidad normal y corriente que hay después de una nueva construcción. Pero la pluvialúa del departamento, la tenemos la prueba. Los estudios estaban a 550 mil hace 15 días. ¿Qué te parece? Ahora estás a 650. No tenemos más a 550. Subieron dentro de 15 días de 100 mil dólares. Mira, no te voy a decir que los departamentos se vas a subir otra vez de 100 mil. Pero todavía, ahora, de la primera torre, no hay más estudio que estamos esperando para la segunda. Entonces, esto yo quiero que tú lo sabes. ¿Sabes? Así que falta dar a la persona, le falta dar una razón de llamar. Sí. ¿Sabes? La próxima vez que tú le llamas, falta estar un poco creativo también. Ver por qué tú le llamas. Sí, así es. Porque si tú, oye, sí, ok, te llamo, tú recibiste esa. Sí, recibí. Bueno, ¿qué piensas? Bueno, no, te lo dije el otro día. No, no, no me interesa. No, esto no funciona. ¿Ok? Mira, te mandé la documentación la semana pasada. ¿Te parece? Sí, sí, yo lo vi. Sí. Mira, no me pregunta para los estudios, todos son rendidos. ¿Ah, sí? Sí, todos. Fabri, eres bien creativo. Crear la urgencia, qué divino, sí. Así, así, mira, mira, hostia, que yo quiero comprar, yo lo sé, yo lo sé. ¿Por qué? Porque son los más baratos de todo el mundo que quería. Quedas de una habitación, es un poco más caro, por supuesto, pero se vas a subir el precio. No me da el precio, mira la prueba lúa. Tú eres una reaccionista. A ver, no es para vivir, ¿estamos de acuerdo? Sí, sí, estás de acuerdo. Porque el chico de Argentina no se va a venir a vivir acá, ¿ok? No, 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 no. Estamos de acuerdo, sí. Te puedes dar un alquiler, pero el alquiler, por lo menos, te vas a pagar el préstamo. Pero la prueba lúa de tipo de apartamento, tú la tienes acá, con la primera torre aquí de Mercedes en Miami. ¿Qué te parece? Hacemos el estudio. ¿Cuánto tienes? De depósito. Si quieres entender. Déjame saber, para que yo haga el análisis y te mando directamente, te voy a crear un WhatsApp, un grupo de WhatsApp, ahí con el préstamoista, que te vas a explicar el camino para hacerlo. ¿Te parece bien? Y ya vamos, y está. Pero falta saber cada vez una cosa, falta que tú estés creativo si tú le llamas. Si tú llamas a una persona, que tú no le das ni una pluma, cuando tú le llamas, llámalo con motivación. Elizabeth, ¿cómo estás? Claro, con energía, con energía. ¿Sabes por qué? Sí. Elizabeth, ¿cómo estás? Ay, no, no. Bueno, ok, bueno, ok. Imagínate. Sí. Otra cosa, Fabriz, en ese caso de proyectos que todavía están en pozo, no existe todavía financiamiento, ¿no? No te entiendo. En proyectos así, que todavía no comenzaron o que están comenzando la construcción, no es tan fácil obtener el financiamiento, ¿no? Sí. Funciona diferente la cosa. Sé que cuando tú tienes la… no haces el financiamiento enseguida, pero tú haces directamente el estudio. Esto sí. Oh, ok. Tú haces el estudio para estar seguro que la persona está directamente aprobada, ¿sabes? Ok. Y que se puede hacer el préstamo, por si acaso, ¿sabes? En un futuro, cuando sea el momento, digamos. Después del 50% para el otro 50%, digamos. Eso es, pero… Exacto. Sí, esto sabe hacerlo muy bien, ¿cómo se llama? Esther sabe hacerlo muy, muy bien, ¿de verdad? Lástima que esté conectada, pero bueno, el lunes ojalá y podamos hablar con ella y poder ver también un poquito más de esto. Eso es, sí, eso es. Ella está bien y reacciona rápido, ¿sabes? Muy rápido. Y así, así es. Entonces, no hay problema con esto. La mayoría, solamente ella mira un poco cómo funciona para el downtimement, etcétera, ¿sabes? Ok, ok. Ahí entonces lo conversamos directamente con ella. Súper, súper. Yo lo hago así. Mira. Sí. Yo lo hago así. Es simple. Cuando tengo un cliente, yo lo pongo directamente. Yo pongo, yo lo digo al cliente, yo voy a crear un grupo de WhatsApp y así tú lo tienes. Sí. Siempre, ¿por qué? Porque ella se encarga enseguida, ok, con el cliente y la llama, pam, 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 directo. Divino, divino. Claro, y nosotros nos desligamos esa parte que no nos compete, digamos. Espectacular. Exactamente. Espectacular. Cuando yo hago el grupo, yo hago el grupo con mí, ella y el cliente. Así, ¿por qué? Porque yo soy al tanto de todo. Porque yo mando al cliente, pero yo quiero saber si ella se ocupa. No solo especialmente ella. Cualquier presamista que yo lo esté haciendo, yo pongo el grupo con el WhatsApp y yo, el cliente, ella. Perfecto. Sí, sí, sí. Si veo algo que no va, papá mío intervenió. Sí, pero a la misma página, sí. Entonces, señoras, esta semana, créeme, hácelo, hácelo. Porque usted se puede quejar, lo que sea, pero mira, yo soy seguro que hay uno de los dos que no tiene una página web. O puede ser roto. ¿Ok? Esa es la página web, la hemos hablado hace tres semanas. ¿Ok? Hácelo. Por favor, hácelo. Tomás. Ok. Ahora que nombraste la página web. En la página web le agregamos el blog de Mercedes-Benz para que la gente pueda hacer clic ahí. ¿También? ¿También? Completamente. Y antes, haces estas llamadas, empieza ya, con toda la base de datos o tu teléfono directamente. Si tú no te acuerdas, tomas una página Excel, el nombre por nombre tú lo pones. ¿Ok? Perfecto. Perfecto. Espectacular. A practicar, a practicar. Sí. Pues de cualquier manera, buen fin de semana y nos vemos lunes. Ok, seguro. Ok. Ya nos vemos. Vale. Chao. Chao.